La charla de hoy es mi rol como médico, participar un poco en los módulos de respiratorio de la Escuela de Enfermería y abierto a todo aquel que quiera participar y oír de la charla, específicamente en esta oportunidad hablando de enfermedades muy importantes y muy prevalentes a nivel del sistema respiratorio, como es asma y lo que es la enfermedad de asma, tratándose de una enfermedad crónica, de las crisis asmáticas, también hablar un poco de crisis asmáticas, y de laringitis. Más adelante en otros módulos también participaremos desde el punto de vista médico charlando sobre faringitis, tanto faringitis viral como bacteriana y sus diferentes formas de presentación, si requieren tratamiento antibiótico o no, sí o no o cuándo, y también de neumonías, específicamente de neumonías virales y bacteriana.